Seguimos con el bloque de entrevista, ahora con el abogado Augusto Verduga, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar, entre otros temas, la designación de nuevas autoridades, además de la coyuntura política nacional. Augusto, buen día, bienvenido siempre a Unnoticias. Le saludo a Javier Méndez. ¿Qué tal, Javier? Un gusto volver a saludarte. Siempre es un placer estar en la radio de mi alma mater, la Universidad Católica de Santiago Guayaquil. Y también en Cato Media Televisión. Un gusto también para nosotros, Augusto. Precisamente el Consejo de Participación Ciudadana prevé designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura la próxima semana, una vez que este lunes se desarrollaron las audiencias de impugnación en contra de los denominados, pero de momento se ha dado solamente contra Telmo Molina. ¿Cuál es la situación, Augusto? Te escuchamos. Efectivamente, Javier. Se presentaron más de una impugnación, no solo contra el candidato Telmo Molina, sino contra el señor Godoy, me parece que también había recibido una impugnación. Sin embargo, lo cual no acudieron a la comparecencia, no comparecieron a sostener su impugnación. La única persona que compareció fue la que impugnó a Telmo Molina y, bueno, se hizo los descargos pertinentes. Y esa sesión todavía no ha concluido, se la declaró como sesión permanente. Y esta semana, evidentemente, vamos a tener que resolver sobre los cargos y los descargos presentados sobre esta específica impugnación. Ahora bien, recordemos que siempre deben existir los tres postulantes. En estos específicos concursos de ternas, sobre todo el Consejo de la Judicatura, tienen que existir los tres. Si es que alguno se califica, eso no solo afecta a este específico candidato, sino a la terna completa. A mi modo de ver, la impugnación que se presentó contra Telmo Molina no tiene asidero, básicamente porque nosotros no podemos escudriñar, haciendo las veces de órgano de revisión, de un tema estrictamente jurisdiccional. Entonces, me parece que no tiene asidero y vamos a ver cuál es la postura de la mayoría del Consejo. Entonces, no está descartado del todo Telmo Molina, Augusto, ¿no? Y mira que esta objeción contra él se centró en su participación en 2017 como juez de la causa que investigó la desaparición de David Romo. Y leíamos, ¿no?, que Marcela Estrella, quien presentó esta impugnación, indicaba que el juez validó una pericia a la que llamó inhumana. Sí, eso fue lo que dijo el impugnante. Primero que no estableció... Hay requisitos rigurosos. Yo conozco el ámbito procesal penal, le he tirado más de ocho años en la materia. No estableció la impugnante cuál es el vicio de procedimiento, procedibilidad, prejudicialidad, competencia, que en la etapa intermedia, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, tuvo que haber el juez subsanado. Aparte de aquello, existe el principio de dispositivo en virtud del cual un juez penal no puede hacerlo de oficio. Si es que una de las partes procesales, no en el momento de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, no sostiene cuál es el vicio de procedibilidad, competencia, procedimiento, etc., el juez no lo puede hacer de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que fue respetuoso el principio de dispositivo. Y por tanto, cuando este consejero le preguntó al impugnante cuáles eran los vicios alegados, si es que se habían alegado en la audiencia, ella dijo que no, que ninguna de las partes procesales lo habían así hecho explícito. Bien, en todo caso, Augusto, en los próximos días. Podríamos revisar aquello. Y aparte que el término validar, esto fue uno de los descargos del postulante, el término validar no es exacto porque no es que se valida nada, ¿no? Sencillamente se subsanan ciertos vicios. Bien, en todo caso, y queda claro, en los próximos días, según el reglamento, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana resolverá esta impugnación a Telmo Molina. Por otro lado, también, Augusto, sabemos, ¿no? La posesión de Roberto Romero von Buchwald como superintendente de bancos, en este sentido fue rectificado también ya como autoridad de la superintendencia de bancos por el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, también fui yo, siempre estoy votando en contra de la mayoría del Consejo de Participación. Me parece que lo que están haciendo realmente es reñido con la juridicidad, por decirlo menos. En el caso específico de Romero von Buchwald, se tomó una decisión de dejar sin efecto, a su vez, otra resolución del Consejo de Gina Aguilar, con el cual se dejaba sin efecto, a su vez, lo hecho por la administración Ulloa, a propósito del superintendente de bancos. A mi modo de volver, también fue bastante arbitrario, porque básicamente lo que dijeron ahí los consejeros de mayoría, o el precedente que están fijando con aquello, es que eventualmente se pueda revisar este tipo de designaciones que ya estaban en firme por parte de las administraciones anteriores, ¿no? Y están obviamente distorsionando un poco el tema de la autotutela administrativa. Son temas absolutamente técnicos, pero ahí está la hemeroteca, yo he dado mi postura al respecto. Fíjese usted cómo se echa en falta una mayor celeridad en estos asuntos por parte de la Corte Constitucional, porque recordemos que una acción extraordinaria de protección fue incubada en su momento por el señor Raúl González Carrión. Ya lleva más de un año, me parece, esa acción extraordinaria, y no ha sido resuelta la tiré en el congelador. Cosa distinta hubiera sido si la Corte, como órgano de cierre en esta materia, se hubiera pronunciado de forma más rápida a este respecto. Augusto, el mismo presidente, Andrés Fantoni, ¿no? El presidente del Consejo ha informado que esta decisión se tomó en respuesta a las peticiones ciudadanas, decía, de que el organismo resuelva la situación pendiente en la superintendencia de bancos. Pero habrá que ver a cuáles son los sectores que se están refiriendo, ¿no? Porque no creo que sea una cuestión que la ciudadanía esté pendiente de aquel asunto, ¿no? Me parece que son ciertos sectores que tienen específicos intereses de carácter económico en la designación de algo tan delicado como la superintendencia de bancos. Ahora, Augusto, repasando un poco tus declaraciones, ¿no? Lo mencionabas en abril de este 2024, ¿no? Lo ocurrido es un golpe más a la frágil institucionalidad del Ecuador, lo que sucedía en ese entonces en el Consejo, ¿no? Mencionabas que no serás un consejero decorativo en este tinglado vergonzoso. Han pasado algunos meses. ¿Cuál es la situación al día de hoy en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Continúa igual? No ha variado mucho, Javier. Diría que incluso se ha incrementado esta cuestión de tirar por la borda la meritocracia. Fíjate tú del concurso de defensor público, que hace poco nomás lo designaron a Ricardo Morales como defensor público general. Este es quizás el concurso más accidentado a la historia del CPSCS, ¿no? También fui crítico otra vez en esa específica decisión, por cuanto a mi modo de ver y los consejeros de mayoría se tomaron atribuciones que no les competían. A un postulante que iba tercero en el concurso lo descalifican por supuestamente haber falsificado una firma. Resulta que el supuesto perjudicado a la firma después dice, vía declaración juramentada, que esa sí es su firma. Entonces, sin ser nosotros grafólogos, sin ser el señor Pantoni, el señor Verde Soto, la señora Calvache, que fue la que redactó la moción, y el señor Guarderas, grafólogos, se tuvieron la audacia de descalificar este específico postulante. Lo mismo ocurrió con otra señora, Romero, que iba cuarta en el concurso. La descalifican supuestamente por no tener probidad notoria. ¿Cuál era la falta de probidad? Bueno, que en un informe jurídico se dijo que se sospechaba la violación de derechos humanos cuando ella ministraba justicia en la provincia de Pichincha. Entonces, por la mera sospecha, el día de mañana yo quiero entonces decir que alguien no es probo, le clavo una denuncia penal pues en la Fiscalía General del Estado, y por la sola existencia de la denuncia, ya digo que no tiene la probidad notoria suficiente. Entonces, es una verdadera barbaridad que dará en los anales de la historia de este país como una de las aberraciones jurídicas más atroces que se han cometido en temas de designación de autoridades. Augusto, ahora también, y en medio de toda esta coyuntura, ¿no? La abogada Mónica Jaramillo interpuso hace pocos días una nueva denuncia, una contra ti, también contra Yadir Asaltos, alcanza también a los consejeros suplentes, Viel Capárraga, a Eduardo Franco Lor, y en ese comunicado señala que ustedes tuvieron un rol protagónico con el apoyo del máximo líder Rafael Correa y de la organización RC5 cuando esto estaba prohibido, asegura por la ley. Bueno, habría que preguntarle a esta señora, que creo que fue asesora de guarderas, ¿por qué se moró tanto? Un año y dos meses después de que se presenta la denuncia contra la enverbera, recién nos sacan esto a relucir. Siempre ha sido esta la vieja confiable, ¿no? Ahora vamos a... En todas las entrevistas, casi siempre en el primer año de gestión ha salido el tema de la Liga Sur, y esta supuesta hipoteca que nosotros habríamos tenido con esta específica fuerza política. Ustedes pueden revisar que incluso yo he sido el único consejero de este cuerpo colegiado que ha hablado sobre la necesidad de ir a un sorteo público en los concursos de posición de méritos. Un último hito en cada concurso, un banco elegible de los mejores puntuados para que se defina a través de un sorteo público quién ejerce como máxima autoridad de tal o cual institución. Qué más transparente que aquello, ¿no? Pero sí insistiendo en esto, me parece a mí que tiene que ver con este ruido que se ha generado en ciertas redes sociales sobre una eventual candidatura, Augusto Verduga, a la presidencia de la República. Entonces me parece que por ahí van los dardos. No se entiende cómo es que se han demorado tanto, ¿no? Me parece que por ahí van las explicaciones. Y precisamente tú mencionabas, Augusto, ¿no? Que esto podría tener que ver con tu precandidatura a las presidenciales del próximo año por la Revolución Ciudadana. O sea, ¿cómo está ese tema? Tú lo decías, la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral es por mi posible candidatura. Augusto Verduga, a día de hoy, miércoles 3 de julio, ¿cuál es su postura respecto a esto? Mira, lo digo con mucha franqueza, que la gente dice, ah, no, usted está atrás del asunto, ya se ha reunido. Yo no he recibido ninguna notificación formal de parte de esta específica fuerza política para ostentar tal dignidad. No he sido nunca militante formal de la Revolución Ciudadana. He militado así en otra medio de comunicación. Yo digo que militaba en un medio de comunicación de izquierdas, que es la Colmena, donde obviamente hacíamos comunicación contra hegemónica de izquierdas, bien a la izquierda, con valores progresistas. Evidentemente hay coincidencias. Y a mí me resulta, de verdad, una cuestión bastante... O sea, me siento profundamente honrado, quiero decir, con una responsabilidad como aquella que se considere mi nombre para asumir la más alta responsabilidad, me parece profundamente honroso. Ahora bien, yo no he recibido ninguna propuesta formal, insisto, pero sí, como alguna vez lo dije en mis redes sociales, siento que mi paso por el Consejo de Participación debiera al menos ser como revisado si es que realmente seguimos siendo útiles acá. Toda vez que este cuerpo colegiado no da visos de generar una verdadera incidencia en la gestión de lo público, yo he dicho que voy a conversar con mis mandantes en el evento de que prospere algún tipo de iniciativa en este sentido. Conversaré con mis mandantes, la gente que me puso en este cargo, para ver si es que conviene o no explorar otras alternativas, y no le vamos a reducir a una responsabilidad como ella. Entre los nombres, Augusto, y además del tuyo, está Luisa González, Paola Pavón, Gustavo Yalc. Y todo esto te lo menciono porque también en alguna entrevista para, en este caso, Revista Vistazo, en 2023 tú mencionabas que si te preguntaban por tus afinidades, que decías que admiras el proceso de la Revolución Ciudadana, y crees que Rafael Correa fue el mejor presidente que ha tenido este país, pero que eso también no implica que tengas una hipoteca con esa fuerza política, lo que mencionabas hace un momento. ¿Queda claro? Sí, efectivamente es así. Yo siempre he tratado de ejercitar la honestidad intelectual, Javier. No es un secreto para nadie, y lo pueden revisar, hay muchas declaraciones al respecto. Desde hace mucho tiempo atrás, incluso, antes de que esté en el Consejo de Participación, siempre dije, yo voy con esta machila de valores al Consejo, soy un hombre de izquierda. Entonces, no me sorprende ni un poquito lo que ahora se tente hacer, que es descalificarnos, más allá de que no existe ningún tipo de infracción electoral. Pero yo sí estoy convencido de que mi paso por el servicio público tiene que ir más allá de estar en un cuerpo colegiado en el que, perdóname el término, la trinca, la designación de autoridades, es lo que pareciera que es la primera agenda de estos consejeros. Yo incluso he tratado de potenciar los otros mecanismos de control social, desempolvar, he dicho yo, la ley orgánica del Consejo, fíjate, hemos sido, creo yo, el despacho que más ha tratado de hacer el trabajo territorial. He recorrido 14 provincias de mi país, he visitado parroquias rurales, he tratado de ejercitar la pedagogía, que la gente conozca los mecanismos, las veedurías, los observatorios. Conocemos, conocemos de ti que eres docente. Pero realmente una golondrina no hace verano, entonces sí estamos explorando otras formas de ser útiles en otros espacios. Augusto, cerremos con este tema puntual. No sabemos cuál es la situación de Jorge Glass, un nuevo habeas corpus, precisamente por su estado mental extremadamente grave, se va a desarrollar este miércoles. También la situación de Carlos Pollitt, declarado culpable de varios cargos en Florida. ¿Eso no enflaquece, no debilita el correísmo? Algo de lo que tú has mencionado y lo hemos hablado aquí, ¿eres afín o tienes simpatía con este partido? Tengo simpatía por el proceso de transformación profunda, dos millones y medio, dos millones de personas que salieron de la pobreza. Entonces eso no es menor, evidentemente. Y sobre el tema de Jorge Glass, hemos sido bastante enfáticos también en aquello. A mí me parece que Jorge Glass es una persona que está secuestrada por parte del gobierno de Daniel Novoa, una persona que ha sufrido incluso torturas. Todos los organismos internacionales que han hecho análisis sobre este tema, la relatoría, la ONU, etc., han hablado de la persecución política. Están dando visos claros de que consideran que este caso es un caso de persecución política. Lo es el caso de reconstrucción de Manaví, donde a un fiscal se le ocurrió decir que no, que a su criterio eso no era reconstrucción, cuando incluso el proyecto decía reconstrucción y reactivación económica. Obviamente la construcción no parte, es una reactivación económica. Y si podemos observar también el caso Odebrecht, donde incluso ya en Brasil se desestiman estos hechos, y incluso la fiscal general del Estado a algunos requerimientos que se le han hecho, hace mutis por el foro. Me parece que está clarísimo que es un perseguido político. Entonces yo sí me quiero solidarizar con la causa de Jorge Glass, y objetivamente hablando, esto no tiene que ver con afectos y desafectos, este golpe que se ha dado a la institucionalidad es un golpe a la democracia también. Y cualquier persona con dos dedos de frente no podría negar que se trata de un evidente caso de persecución política. Cárcel de máxima seguridad, ¿a cuenta de qué? Se han tirado por tierra incluso todos los mecanismos y los criterios que establece el propio SNAI para la categorización de los privados de la libertad en el interior de los centros penitenciarios. Muchas gracias por la entrevista, siempre he dado la invitación en una próxima ocasión, siempre la coyuntura pues lo amerita. Un abrazo Javier, gracias a la Católica. Hemos estado con el abogado Augusto Verdúa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.